buenos días buenos días buenos días mis cubitos buenos días por estos lados qué tal cómo está su día de hoy por aquí el día hermoso con mucho sol y una temperatura hemos emocionante así que buenos días y ahora me dedico mis amores a la tienda neto se voy a comprar un aparato que se los voy a estar enseñando que es para hacer el agua para llevármelo para cuba miren este árbol qué lindo mis cubos miren eso qué lindo qué lindo ya tenemos casi todo por aquí verdecito miren los colores esas flores qué lindo mis amores qué lindo wow me encanta la naturaleza miren para allá miren qué lindo y hermosa hermosa miren aquí en rojo y están todos los colores mis amores ya ven en los colores de la primavera me cuido ya en casita y con la compra que fui a hacer aquí está aquí está el aparato que les estaba diciendo que le estuve diciendo en el camino que quería comprar mi cubi ahí está esto yo estaba loca no lo quita por comprarlo del tiempo que llevo aquí viviendo pero esto es una cosa que es carita y ahora está está bajita de precio porque ella es cara y lo trae todo junto sale el sol salió el sol playa sol y la arena eso es lo que quiere cubita a pesar de las necesidades que tenemos en pero eso es lo que tu vida quiere aunque está estar con la familia es lo que la cubita quiere y está preparando ya el camino para cuando llegue el momento no sé por qué no puedo decirlo por aquí porque si no la familia en cuba se entera y no quiero ahí camarita a tu trabajo miren ella puedes hacer de todos los refrescos y todas esas cosas que es lo que hace este aparato aquí arriba del mismo que saben como siempre inventando a los cubanos con nosotros los cubanos inventamos con cualquier cosita con cualquier casita inventamos algo y entonces lo voy a abrir y también estuve comprando que estaba también en oferta mis amores esto que son toalitas húmedas bien para mi bebé para el bebé de mi nena y entonces mis amores ustedes saben que esto cuesta carito y más esta marca aquí en alemania hip no sé si ustedes en sus países la tendrán es bastante cara entonces por cuatro paquetes que vienen aquí adentro lo que pague fueron 2.99 porque está en oferta así que neto mis chicas si lo tienen corran a comprar toallitas húmedas compré un paquete de cuatro entonces yo antes lo compraba yo le compro cuando lo compraba a maury yo se lo compraba en el dm eso es carísimo esa marca es cara me compré que encontré por allá pero también estaba loca por tenerlos unos de estos tipos de audífonos sin cable y los encontré también en oferta mis amores 15 euros 12 no 13 euros en oferta así que ya saben si les interesa mi amor es en neto no sé ya vamos a abrir este aparato para enseñarles más o menos a ver dónde los ubico por aquí pero eso debe buscar lo que es el trípode el trípode de los traigo conmigo el trípode el trípode mis amores y también en cuanto termine aquí con ustedes de hablar me voy a casa de mi vecina que me invitó a tomarme un café helado así que vamos a ir para allá déjenme enseñarles esto son mis amores por aquí como ustedes vamos a abrir esto pues tengo curiosidad de abrirle esto vas a ver porque lo estoy abriendo por aquí los míos porque por aquí dice open aquí cubita aquí cubita más lindo más curioso y vienen aquí en este estuchito ya de todas maneras lo voy a abrir directo pero bueno me interesa me interesa como es todas estas cosas y lo voy a abrir con ustedes aquí ya para ver en qué va esto pero para ponerlo funciona tiene que ser mi niño el que venga hacerme esto porque yo con la tecnología de buscar la tijera no se vayan de no se me vayan no se me vayan estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí ando vestidita porque hay hoy tenemos 17 grados pero con un sol que ya vieron cámara ando con tenis y este culo a ver y leggings mis amores ley mi cubita que el legging es lo mejor que se ha inventado para ahorrar ahorrar ropa y a mí yo soy de las que a mí me gusta estar suavecita rica fresca a la moda como me dicen ustedes pero así suavecita a mi aire me entendieron no con tanta cosa los accesorios son los que nos hacen completamente y yo sigo aquí con los arbolitos de mi hermana que me regaló usted está en goma y entonces a ver también esto porque entre me lavé las manos ya esto lo disinfeste pero no me quité usar ustedes me van a escupir no me critiquen pero bueno esas cosas pasan yo soy tan fuera como tan franca entonces mis cubitos me estoy comiendo unas discúlpenme unas cubitas uy que ricas están que saben nosotros donde compramos aquí vienen todas las instrucciones mis amores pero me las voy a leer pero por gustavo por gustavito porque esto lo va a hacer mi hijo ustedes saben como es vamos a quitar yo aquí se los quiero enseñar pero seguro que ustedes lo conocen más que yo y aquí trae lo que es el cable todo por aquí tengo calor tengo calor que rico y aquí ven es esta marca a ver más camarita camarita aquí esta marca mi amor entonces ya ay mira y aquí se enciende medio por me dio por apretar aquí botoncito a ver si lo pueden ver aquí y se ve azulito ¿verdad? ¿lo pueden ver mis cubitos? ¿lo pueden ver? ¿lo pueden ver azulito? ¿vieron? bueno eso es que tiene carga qué rico pero de todas maneras yo me voy a poner a leer aquí después le voy a poner a leer aquí después le voy a poner a leer aquí pero ah viene en español divino porque muchas de estas cosas no traen nunca y como les enseñé esto para para el bebé no sabemos lo que es por ahora no sabemos en cuanto lo sepamos yo claro que sí mis cubitos se los voy a estar enseñando por aquí déjame abrir esto mis amores con ustedes aquí cubros cubi 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 ya le quité por aquí un poco de tráfico todavía queda todavía queda mi cubi verece verece como le ponen a esto plástico pero bueno no es malo es bueno la que siempre está en esto soy yo soy yo la que siempre está en esto espérate cubita ponte los ojos ponte los ojos mi amiga ponte los ojos ponte los ojos que tu diabetes no está ahí por gusto ella te quiso traicionar con la vista vamos a ver vamos a ver ya le quité ya le quité todo el plástico que tenía no tenía plástico como lo por seguridad la verdad para que no se abra a la hora de transportarlo vamos a ver mis amores mi cubidor yo no quiero sacar todo de completo completo aquí viene ah mira aquí viene donde está la máquina esta vamos a ver vamos a dejarlo así cuando venga el señor cubita que nos enseñe todo esto para que nos explique bien como es porque ya me tengo que ir para la casa de la vecina wow me tengo que ir para acá nos vemos cuando venga el señor cubita mis amores miren 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 rudy no me consigue que yo tengo ropa negra no 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 miren 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 yo vine para aquí para el balcón ven este es el balcón de judy wow miren ella tiene también una matita de menta y esta es la vista que tenemos por este lado de su balcón ven y aquí está ruby wow mis cubis miren esto este café helado que me acaba de hacer mi amiga miren esto miren esto que rico que rico mis cubis wow así que provechito aquel que vaya a tomar aquí miren esto mis cubis ay que rico que rico que rico que rico vamos a probarlo por primera vez yo nunca lo he probado así que provechita bueno es buena buena mis cubis miren así se ve la duna como se llama que me trajo mi nuera miren esto así que ahora que vaya a comer aquí dos provechitos porque yo sí le voy a entrar con ganas a esto que rica se ve a mí me encanta vamos a ver qué es lo que tiene por dentro después les cuento que rico provechito un poco dulcecito pero no tan dulce así le echas así le echas azúcar entonces ya lo hice así pero ya después me tomé me tomé mi café mi cubis y vieron que les estaba enseñando me comí cuando cuando llegué me comí mi dona porque allá no comí dulce ella tenía dulce pero no quise yo le dije que no que tenía aquí la dona que a que mi nuera hermosa me había traído y que yo me la comí aquí por eso fue que se las enseñé y ahora para bajar todas esas cosas es importante mi tecito un tecito helado un tecito frío no es caliente un tecito frío yo les he enseñado ya si quieres saber los tez que yo tomo que son buenos para mantener sin barriguita miren yo me mantengo ya sin barriguita mis amores cámara cámara búscame pincha aquí mira pincha aquí ahí vas a ver todos los tez que por ahí les estoy enseñando todos los tez ahora esperando que venga el señor cubita yo en lo que estaba aquí que regresé que me comí mi dona me puse a al tan ya llevo bastante rato aquí dentro de la casa y entonces ahora estoy aquí para secar todas estas cosas y el señor cubita ya está al llegar que son las 5 y 20 de la tarde no es temprano tengo cita para arreglarme el cabello porque me lo voy a arreglar no sé lo que me voy a hacer pero sí me voy a hacer algo diferente y para arreglarme las ugritas entonces ahora cuando el señor cubita entre vamos a ver para que enseñarles bien todo esto para si ustedes no saben no saben ven se llama así soda extremo así se llama soda extremo porque hay que entender estas cosas estos aparatos hay que entenderlos así mi cubita y entonces ese va a poner muy contento yo lo vi que estaba en oferta dije no me voy me voy muchacho me voy me voy a comprar eso y entonces ustedes saben como eso nos hace mucha falta ven en esta tienda mi cubita en neto en neto en neto a lo mejor ustedes tienen neto o tienen otra tienda en sus países yo siempre trato de mirar las ofertas porque por ejemplo lo bueno que tiene esto es miren aquí este esta botella esta aquí la venden aparte y solamente ella vale 20 euros solamente ella sola y entonces estaba en oferta acción ven acción dice todo esto todo esto todo esto estaba entonces hay que correr porque aquí me salen las tres cosas lo que es el aparato que haces lo que haces es ponerte el agua con el agua con bolas como dice mi niña como decía mi niña antes el agua gaseada así entonces te trae miren ven a ver si ahí lo pueden ver lo pueden cantar bien bien esto solo vale 20 euros no me parece si puedo comprar las tres cosas por 40 euros en rebaja voy y corro eso vale caro mis amores ella vale carísimo yo después cuando la vuelven a sacar yo les voy a enseñar cuánto es que ella normalmente voy a seguir secando voy a a seguir secando las cositas aquí y nos vemos ahorita ya está el señor cubito aquí mirenlo por allí sentadito pero me estaba diciendo que era mejor que nosotros la dejáramos aquí en la cajita cosa de a la hora de empacarla y llevármela y es verdad que que la tenga aquí en la cajita a la hora de sacarla ustedes saben como es ustedes saben como es los cubanos que viajamos a nuestro paisito como es la cosa pero así como es ven espérense es así así como es para no tener que estar sacándola mis cubos y después volverlo ustedes saben con uno desempaca después no sabe como es que que va a poder ponerle otra vez las cosas dentro de la caja así que ya ustedes saben eso me estaba diciendo él quería comunicárselos a ustedes aquí para que ustedes supieran mis cubilomas ya ustedes saben voy a dejar el videito de hoy hasta aquí espero que les haya gustado ya saben esto donde lo pueden encontrar yo pasé un día hoy muy bonito conversando con mi vecina ustedes saben como es conversando con ustedes chismeando un poco por aquí de las cositas que es ahora voy a ver si como voy a enseñar cubitas para ponerme los notífonos para ver como es déjame vía bluetooth y son de la marca Grundy es una marca buena alemana les mando un beso grande cuídense mucho y hasta la próxima no sé cuánto tiempo va a estar en este videito pero eso fue lo que se hizo por aquí chao chao